Segunda derrota consecutiva del Unicaja en el top 16 de la Euroliga en esta ocasión frente al Panathinaikos griego por 78-73. Los selenos que salieron desde el principio por el partido como muestra esta canasta de James Gist. Fue una pesadilla para el conjunto andaluzi que terminó el partido con 17 puntos y 20 de valoración. Sin embargo el Unicaja siempre le plantó cara al partido gracias en parte a las canastas primero de Krunoslav a Simón y posteriormente de Luka Zorik con delicatessen incluida en el pase de Marcus Williams. Este fue un partido muy físico ideal para el potencial griego. Sin embargo hubo muchos detalles de calidad como esta entrada canasta de Chemi Hurtasum. 8 puntos para el jugador Navarro. Sin embargo los selenos seguían muy finos desde la línea de 3 terminando el partido con un porcentaje de 12 de 26 en triples por un pobre 5 de 27 para Unicaja. Este nuevo 2 más 1 sobre Luka Zorik. Luso a Unicaja con ventaja en el último cuarto. Pero de nuevo el acierto desde la línea de 6'75 de los griegos que permitieron a los selenos terminar de romper el encuentro con esta canasta de James Gist. La derrota ahoga un poco más los intereses del Unicaja en el top 16 de la Euroliga. Gracias. 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 Gracias.